Mi nombre es Silvia Morera Villa, mi propósito es ganar una de las coronas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Melenza Moracazab, candidata por Potosí, y mi propósito es ganar la máxima corona. ¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Alejandra Colque, soy candidata por Potosí. El propósito que tengo en este concurso es poder crecer como persona y demostrarle a la juventud que puedes crecer aquí en nuestra ciudad. ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Mónica Valle-Riquena, soy candidata por Potosí, y mi propósito para esta elección es ser Miss Potosí. Les mando un beso. Hola, mi nombre es Macarena Castillo, Miss Cupisa, candidata por Potosí. Mi propósito es ganar la corona de Miss Potosí y ser portavoz de causas que me toquen el corazón. Hola, mi nombre es Jennifer Candela Antezana Flores. Mi propósito es llamarme Potosí en un próximo Miss Bolivia. Muy buenos días, mi nombre es Adi Oña Garavito, soy candidata por el municipio de Potosí. Mi propósito es realizar una muy buena representación en el Miss Bolivia. Gracias. Buenos días, mi nombre es Jocelyn Puita Durán, candidata por la ciudad de Potosí. Mi propósito es representar toda la cultura de mi departamento a nivel nacional. Gracias. Gracias.